Y así está calando la tormenta, pero estaba tan feo hace rato mucho aire, y se chocó muy bien, de repente, de repente estaba. Me sigue platicando muy a gusto, tenía mucho calor, estaba mucho estrés, estaba muy bonito, y a la media hora ya estaba el tormento. Pero pues, así, externa, frío, sonora, un ratito te estoy poniendo de calor, y al rato, uy, está el tormento, me encaminó otra vez. Ahorita ya está fresquecito, a mí me gusta, pero el aire sí, parecía que no se iba a tumbar la casa, ¿eh? Estuvo medio susto, pero no. Ay, 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 vamos a ver si se ve para acá. Ay, no, no se ve para la calle. Está muy heladita el agua. No se ve nada, ¿verdad? Pero ya parece que ya se va a calmar. Duró un rato. Ay, estoy un rico heladito. Y bueno, pues después de la tormenta de noche, ahora no amaneció haciendo tanto calor, y voy a hacer un caldito de queso, se me encojó un caldito de queso. Tuvimos que hablar de tendedor, las sillas, el comedor y la sala, porque, pues, afuera no se podía tender la ropa, estaba llovido muy, muy fuerte todo lo que daba, y duró algunas horas. Llovió mucho, llovió demasiado aquí en el mocillo, y pues ahora se toca caldito. No sé hacer tutoriales de comida, le voy a poner más que otras imágenes, y el resultado final, ya un platito servido. Espero que les guste. Me acuerdo de mi amiguita Rosy Delgado, aquí está tomando los chiles, y ella cocinaba con muchos chiles. Te mando un besote, Rosy, a donde quiera que andes, va a ganar. Sofreímos un poquito las papas, les ponemos sal al gusto, un poquito de aceite, y nos agregamos un poco de puré. Esto va a ser caldo de queso estilo Silvia, Silvia Sesma. Agregamos la cantidad de agua, según el caldo que queramos. Yo no sé de cantidad, es decir, yo hago la comida así, a cálculo, no sé de decir, échale tantos litros, o échale dos tazas, o algo yo, a cálculo. Ponemos sal al gusto, un poco de ajo, un poquito de consomé. Todo al gusto, sin miedo, ¿ok? Ahora, para la cantidad de caldo que tengo yo, le piqué una cebolla blanca, grandecita. Bueno, vamos a tapar el caldo, y mientras está, vamos a partir el chile tatamado. Lo vamos a limpiar, y a partirlo en rajas. ¡Mucho pequeño! La semilla, la piel se le quita bien, suavecito con el aceite, ¿ya vieron? Bueno, espero que se esté viendo, porque no sé. Miguel, a ver, fíjate a ver si se ve. ¿Se te ve el chile? Sí. Aquí va llegando mi hijo hermoso, latoso de trabajar, que amo tanto. Diles, hijo, tengo ti, tengo ti, tengo ti. Tengo ti, tengo ti. ¿Cómo te fue? ¿Bien? Saluda a las comadritas. Hola, comadritas. Hola, comadritas. Voy a comer un taquito de chicharrón con abogati y salsa para que van mal el hambre. Pues uno que me va a preparar ese caldo de queso. Seguimos aquí con la preparation. Vamos a hacer las rajas. Aquí están las rajitas ya hechas, bien ricas, para echárselas al caldito. Y aquí están los taquitos de chicharrón a mi hijo. Que se hizo uno que está el caldito de queso. Como toque personal, yo gime aquí tres elotes y le voy a poner unos granitos de elote. Y le dan un saborcito muy, muy especial al caldito de queso. ¡Uy! Se está nublando. Ahí viene la tormenta cada vez. Bueno, aquí ya le eché las rajas y ahora le voy a poner, miren, yo le pongo, le eché el clavel, deslactosada, un buen chorro. ¡Ay, no, Latino! Esto de grabar y cocina, así con trabajo se me va a la cocina ahora grabando. ¡Ay, Dios! Esto le da un sabor al caldo que no vean. Miren, miren, miren. ¡Ay! Pues así está mi área de trabajo, de cocina. Lo voy a limpiar en un dos por tres. ¡Listo! ¡Ay! Y esto de tener canal de YouTube me está dando poderes. Ahí están los dos dos limpios. ¡Estoy todo limpio! ¡Qué padre! Ya está limpio, ya nada más estamos esperando que esté el caldito. Para echarle el quesito. Bueno, y ahí ya va a estar la papa. Ya le puse los granitos de elote. Y ya lo dejamos unos diez minutitos más. Y ya va a estar listo para servir. Y bueno, comadritas, aquí está mi platito de caldo, de caldo de queso, como decimos aquí en Hermosillo. Y pues a comer, se ha dicho. Está riquísimo. Y pues a mis hijos así les gusta. Será porque así los acostumbré. No sé cómo lo hagan en otros lados. Pero esta es la manera a mí de hacer un rico caldo de queso. Con permisito. Aprovechito voy a comer. Comadritas, comadritas. Gracias por acompañarme a hacer comida. La verdad es que el caldo quedó muy, muy rico. ¡Uy! Con mucho gusto me hubiera comido dos platos. Pero no voy a guardar para el ratito. Pues si les gustó la receta, pues ahí le atiendan a los pasos. Porque ya ven cómo se los grabé. No sé hacer tutoriales de comida. Ni creo que voy a aprender. Esto fue nada más. Pues para que me acompañaran en un ratito aquí en la cocina. Divertirnos un poquito. Entreternos un rato. Y no más. Tutoriales de comida no voy a hacer. Gracias por estar aquí. Gracias por tu visita. El siguiente video que les estoy preparando. Yo sé que les va a gustar mucho, mucho. Porque es de salud. Así que si no están suscritos. Los que andan por aquí nuevos. Suscríbanse al canal. Para que les llegue la notificación. Y no se pierdan ninguno de los videos que estemos subiendo. Regálenme likes. Yo les mando muchos, 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 muchos besos. Cuídense mucho. Y las veo en el siguiente video. Bye. Paz. 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 Paz.